La Organización Internacional para las Migraciones en coordinación con el Fondo de la Población de las Naciones Unidas presentaron un estudio denominado Factores de Riesgo y Necesidades de Atención para las Mujeres Migratorias en Centroamérica, que brinda la actualización de la cantidad de abusos que sufre esta parte de la población, que es el 30% de las mujeres en la ruta migratoria. La violencia en contra de las mujeres migrantes es uno de los factores que debe de ser atendido por el gobierno. Los roles tradicionales y las relaciones del poder de desigualdad de género es el factor principal para emprender el viaje migratorio, indicó Jorge Peraza, jefe de la misión de la OIM de los países del Triángulo Norte. Como un factor que expone a las mujeres particularmente a situaciones de violencia como es la trata de personas, sabemos y conocemos muchas denuncias sobre violaciones sexuales, abusos de toda índole. Entonces justamente queremos exponer esto. Sí, este estudio se realizó en aproximadamente seis meses, abarca todos los países centroamericanos porque está enmarcado en el sistema de integración centroamericana, un esfuerzo del SICA. Se entrevistaron aproximadamente 18 mujeres de toda la región, también se realizaron grupos focales, se analizaron los datos que existen. Muchas mujeres enigran por situaciones de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia asociada al crimen común, el crimen organizado. En fin, hay diferentes factores que afectan de manera directa. Asimismo, se recomienda que los gobiernos de la región pongan en marcha programas de atención para este grupo afectado. Es indispensable poner énfasis en las consecuencias y las secuelas de la violencia basada en género durante los trámites migratorios de salida, tránsito, destino y retorno. Para DCA TV informó Noé Pérez.